¡Adiós! 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 Quiero mucho más De lo que tengo quiero mucho más De todo aquello quiero mucho más De todo eso quiero mucho más También, bien, bien, bien borro mucho más Y sobre todo gasto mucho más De cualquier modo quiero mucho más Me pertenece quiero mucho más También, bien, bien, bien Quiero poder, quiero poder Quiero mucho más poder Quiero poder, quiero poder Y no me alcanza Quiero poder, quiero poder Quiero mucho más poder Quiero poder, quiero poder Y no me alcanza Ah, yo quiero ser como He-Man Quiero ser como He-Man Ah, la, 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 la Quiere mucho más De lo que tiene Quiere mucho más Y no le alcanza Quiere mucho más Le pertenece Quiere mucho más También, bien, bien Corre mucho más Y sobre todo quiere mucho más De cualquier modo sufre mucho más Le reconviene, quiere mucho más También, bien, bien Quiere poder, quiere poder Quiere mucho más poder Quiere poder, quiere poder Y no le alcanza Quiere poder, quiere poder Quiere mucho más poder Quiere poder, quiere poder Y no le alcanza Mis queridos chiquitines Estamos aquí para preguntarnos Una y otra vez ¿Qué estamos haciendo Con nosotros mismos? ¿A dónde querés llegar? ¿Por qué todo el tiempo Tener Kandai Con la espada de poder Para un lado o para el otro Tener que enarbolarla Y decir siempre, constantemente Por el poder de Greysgol Ya tengo el poder ¡Uuuh, uuh, 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 alberta, jao! ¡Uuuh, uuh, 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 alberta, jao! Las vacas, las vacas